Y vamos a empezar llevándolos a un lugar maravilloso, nos dijo nuestro compañero Harry McLean, se llama el Castillo de Peñas Blancas, pero no piense en Peñas Blancas en la zona fronteriza, no, más bien ese es un pueblo que se ubica en San Ramón, pero es que hay una parte que está en San Ramón y hay otra parte que está en San Carlos, pero resulta que también se puede llegar por Tilarán, algo así es, es el enredo de este pueblo, pero dice nuestro compañero Harry McLean que cuando llegó un poco para entender de qué se trataba, un pueblo que se ubica entre dos comunidades y que tiene el nombre de un sector fronterizo de nuestro país, pero que a su vez tiene el nombre de un castillo, se encontró con gente maravillosa, un lugar divino, digno de ir a conocer, así que acompáñenos, nos vamos para el Castillo de Peñas Blancas. Ustedes sabían que aquí en la zona norte hay un pueblo que te permite estar en tres provincias y en cuatro grandes ciudades al mismo tiempo, y no, 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 no necesitas ni máquina de tiempo, ni clonarse, resulta que este es el castillo y esa es una de sus curiosidades que hoy vamos a conocer. El castillo está sembrado en una punta de plancha que es de San Ramón, que entra hasta el lago, que es del río Cañonero al río Aguagata. Del río Aguagata hacia adelante es San Carlos y del río Cañonero hacia allá es Tilarán, y poco arriba llega lo que es Monteverde que pertenece a Punta Arenas. Lo que había era una finca, que las personas del Pueblo Nuevo y toda esa gente la conocían como la finca de los pastores, que mi papá se llamaba Pastor, entonces todos nosotros nos hacían los pastores. Y hasta este punto de la nota, usted y yo decimos, pero ¿y dónde está el castillo? Aquí no ha existido nunca un castillo. El castillo viene de un nombre que se escogió, o escogí para este lugar. Una vez que tenía Macadamia, tenía un equipo de fútbol, y me invitaron a jugar a Río Chiquito, y yo fui con ella, y cuando veníamos de vuelta, me dijeron que no querían seguir el equipo, que lo agarrara yo. Y la condición que les puse fue que con ese nombre no lo agarraba, lo agarraba con un nuevo nombre que se iba a poner para que así se llamara este lugar. Porque la quebradita que nace en la finca de nosotros, abajo, donde caía el río Aguagata y Cañonero, había unas personas que eran de apellido Castillo, y ellos juntaban esa güey ahí, y por eso le llamaban Quebrada el Castillo. Le puse ese nombre, y a ellos todos les gustó el nombre, que el equipo se llamara Deportivo el Castillo. Un lugar que ha visto el progreso en los últimos años, impulsado en gran medida por tener tan cerca a este coloso. Ha sido un trabajo bastante, al principio, muy fuerte, porque no teníamos puentes, el camino era muy, muy malo para entrar y salir, de lo que es el tabacón para acá, pero en fin, así la lucha se hizo, y hoy tenemos lo que tenemos aquí en el Castillo. Bueno, sí, cuando empezó, cuando se abrió la escuela, lo que había era agrícola. Se sembraba tomate y chile, yo lo llevaba hace nada, en el camioncito que tenía, por un tiempo, pero de unos 10 a 12 años para acá, se dejó de todo eso, y se ha dedicado solo al turismo este lugar. La magia habita en estas montañas, que tienen esa particularidad, de estar geográficamente dividido y cerca de varias grandes ciudades, y que la naturaleza tiene su lugar, en medio de personas trabajadoras, que buscan surgir. Aquí, lo que es la naturaleza, es muy linda. Aquí usted puede ver de todas clases de animales, desde tucanes, loras, pericos, osos, de todo lo que hay en este lugar, se pueden ver. El lugar del Castillo es un pueblo muy acogedor, es un pueblo que es muy, muy cariñoso con los turistas, trabaja muy bien con los turistas, los atiende muy bien, y todo el que viene aquí se va encantado de este maravilloso lugar.